No creía que en la vida existieran los amigos A la familia García les dedico mi corrido Gente muy trabajadora y verdaderos amigos El señor Santos García, ejemplo de su familia Desde Jerez, Zacatecas, de Arroyo Seco de Arriba Es un hombre muy de hecho y por eso se le admira Le gusta jugar baraja y también el dominó Y una cosa si les digo, él no es cualquier jugador De Arroyo Seco de Arriba, el señor es el mejor Música A los que están escuchando, hoy les voy a platicar Su esposa él la acompaña, por donde quiera que va Antonia lleva por nombre, es una linda mamá Ella pide por sus hijos y también por el señor Para que les vaya bien, siempre le pide al creador Lo que si les aseguro, que no les falta el valor Le gusta jugar baraja y también el dominó Y una cosa si les digo, él no es cualquier jugador De Arroyo Seco de Arriba, el señor es el mejor Música 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 Música